En la encuesta pasada, los usuarios de Peravia Noticia tuvieron la oportunidad de expresar si creían que la falta de empleo y oportunidades que existen en el país era el móvil para la inmigración masiva que existe actualmente hacia otros países, especialmente por personas jóvenes. En ese sentido, los votantes representados en un 25% afirmaron que no y un 75% aseguraron que en efecto la falta de oportunidades era la razón principal por la inmigración de un sector importante de la población dominicana. En otro orden, la semana pasada el Ministerio de Interior y Policía anunció la flexibilización del horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas que regirá hasta el próximo 6 de enero, estableciendo una extensión de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, mientras que viernes y sábado será hasta las 4 de la madrugada. En tal sentido, para esta semana la encuesta que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peraviavisión.tv es ¿Cree usted que la extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas provocará un aumento de casos de COVID? Le invitamos a que se haga partícipe de la misma.